¿Qué es la reproducción animal? No voy a profundizar. Hablaré también un poquito de anatomía, porque no son todos los huevos iguales, los de las aves son distintos a los de los demás animales, y luego una serie de características, forma, tamaño, cuántos huevos ponen, y cómo es la incubación cuando empieza y todo eso, que a veces es distintivo de algunas especies. Así que empezamos por la reproducción de los animales. En el mundo animal existen dos grandes estrategias, que son o bien reproducirse asexualmente o sexualmente. La diferencia fundamental es que asexualmente es a partir de un solo individuo, de una especie, con lo cual la descendencia no va a generar variabilidad, van a ser todo copias idénticas, clones. Tiene unas ventajas que es una reproducción muy rápida, es poco costosa y genera muchísimos individuos, pero tiene el inconveniente que al ser todos hermanos gemelos, cuando surge un inconveniente, una alteración en el medio natural, un cambio brusco de las condiciones ambientales, pues mueren todos. Me contaba hace poco una amiga, que en un país, creo que me mencionó Malawi, estaba basada la economía, o parte de la economía del país, en el cultivo de plátanos, pero que utilizaban una cepa y que enfermaron y se hundió la economía del país, por un momento, por ese motivo. Pero bueno, las aves no se reproducen así y la mayoría de los animales tampoco. Es un método de reproducción que solo algunos animales presentan como complemento a su reproducción, que es sexual. La reproducción sexual necesita dos individuos, un macho, una hembra, y cada cual aporta la mitad de las características hereditarias, con lo cual la descendencia va a presentar mezcla de características y además, a veces, características nuevas, combinaciones. Con lo cual, los cambios potentes que puedan surgir en sus condiciones ambientales hará que algunos estén más preparados que otros debido a esas diferencias y la especie sobreviva. Tiene unos problemas que es que exigen más esfuerzo. El macho tiene que encontrar a la hembra, tienen que encontrarse las células para que se produzca la fecundación. La fecundación puede ser interna, si el espermatozoide llega al óvulo dentro del cuerpo de la hembra, o externa, si lo hace fuera. Pero la externa solo la pueden hacer animales acuáticos, porque si lo hicieran en un ambiente externo, las células se secarían antes de poder encontrarse. Así que las aves tampoco utilizan fecundación externa. Esto es un fallo, una confusión, que a menudo me encuentro en alumnos más pequeños, de primeros cursos de la ESO, que confunden lo de fecundación externa o interna con lo de poner huevos o no. Entonces, aunque el huevo se desarrolla fuera del cuerpo materno, ha sido fecundado dentro. Y por último, estos animales que se reproducen por fecundación, por reproducción sexual, pueden desarrollar a sus descendientes dentro de un huevo, fuera del cuerpo de la madre, o dentro de un huevo, pero el huevo está dentro del cuerpo de la madre también. Ese sería el caso, que pongo el último, de los ovovivíparos. Y el caso de, por ejemplo, los mamíferos es el viviparismo, que se desarrollan las crías dentro del cuerpo directamente atendidos por el cuerpo de la madre. Entonces las aves, ya habréis adivinado, bueno, ya sabríais tal vez, que tienen reproducción sexual, hay machos y hembras, la fecundación es interna y el desarrollo es ovíparo. Aquí tenemos unas agubillas que me encontré en Olite hace unos años. Perseguí a hacer nícolos, pero me encontré estas. Vale, antes de continuar, pues he preparado un vídeo, no he hecho documentales esta vez, he hecho vídeos de mezclas de imágenes y tenía imágenes de distintos animales que ponen huevos. Así que, si os parece bien, lo vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, era una mezcla de imágenes en las que he mostrado huevos acuáticos que se ven claramente distintos. Son huevos que no están tan protegidos del medio externo pueden intercambiar los nutrientes, sobre todo el oxígeno, para desarrollar el embrión dentro y luego hemos visto la eclosión de un huevo de gallina, como salía un pollito. Esto me lleva a la clásica pregunta y que me ha hecho Chema Garay en cuanto me ha visto. ¿Cuál es la clásica pregunta cuando se habla de huevos y de gallinas? ¿Cuál fue primero? ¿Qué fue antes? El huevo y la gallina. ¿Alguien se aventura a dar una respuesta? ¿La doy yo directamente? ¿La doy yo? Bueno, pues circulaba una broma en internet con un esquema que hacía así. Un árbol filogenético es un dendrograma en el que las líneas más próximas, en horizontal, indican el parentesco evolutivo que tienen las especies. Y la longitud, en vertical, indican la antigüedad en miles o millones de años. Entonces, hay fósiles de huevos, de dinosaurio, de hace, no sé, ciento y pico millones de años o no sé cuántos, pero la gallina apareció más recientemente. Así que, misterio resuelto. Primero el huevo. Al menos desde un punto de vista científico y refiriéndonos al huevo en general. Ahora, ¿qué fue antes? ¿El huevo o el dinosaurio? Pues ahí habría que discutir de nuevo, ¿no? Pero por lo menos la frase del huevo y la gallina la tenemos resuelta. Y de hecho, hice una pequeña búsqueda en internet cuando me encontré este esquemita y encontré una noticia en BBC Mundo en la que hablan de la antigüedad de un huevo. Creo que ponía aquí en letra más pequeña, sí. Dinosaurios, masos, pondilus. No sé si leéis, la letra está muy pequeñita. 190 millones de años de antigüedad. Se le calcula. Igual el margen de error es bastante grande. Más o menos un millón o así, ¿no? Pero, bueno, que llevan tiempo. Buscando estas cosas pues me encontré otro vídeo que es el desarrollo de un pollito. Encontré varios vídeos de esto. Uno de ellos en laboratorio, en un colegio, se supone que habían cogido huevos, los habían puesto en una especie de plástico, le habían quitado la cáscara así, rompiéndolos tal cual y habían grabado el desarrollo. Pero me olió a que era un timo. O sea, que, vamos, no sé, era un método tan rudimentario, cogían el huevo, lo cascaban, lo ponían en una bolsa de plástico, lo tapaban con otro plástico y lo filmaban dentro de una incubadora y lo hacían esto escolares, ¿no? Entonces, no sé, ante la duda pues decidí no ponerlo. Pero encontré este otro que es una animación por ordenador de una empresa que se dedica a comercializar con huevos fecundados para que los incuben los granjeros, gallinas de distintas razas y máquinas incubadoras y cosas así y tienen un vídeo para promocionarse y me pareció muy bonito. Aunque sea una animación que no son imágenes reales pues vemos cómo se desarrolla desde el inicio, desde que empieza la vida hasta que eclosiona, cosa que le lleva unos 21 días. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El momento que van a eclosionar los pájaros lo hacen con la parte superior del pico, que tiene una especie de puntita que se llama diente diamantino. Es un endurecimiento de la punta del pico que les ayuda a romper el cascarón y que, conforme crece el pollito una vez ha nacido, desaparece. Ya no lo tienen más. Vale, un poco de anatomía. No voy a explicar todas las partes estas ni nada. Si tenéis más interés, la imagen la he sacado de Wikipedia. Pero si vamos a fijarnos que alrededor del huevo de aves, bueno, aves y reptiles son muy parecidos. Se diferencian sobre todo en la cáscara. Los reptiles ponen unos huevos que tienen la consistencia del cuero, es como más flexible. Los de aves, en cambio, tienen una cáscara más dura y se rompe con facilidad. Este no, porque es de goma, ya veis, ¿no? Pero los de gallina de verdad los golpeas y se rompen y luego habría tenido que traer la fregona. Pero bueno, ¿por qué tantas capas? Bueno, una razón es que al estar en un ambiente terrestre, un ambiente seco, tienen que permitir el paso de oxígeno, pero evitar la pérdida de agua para que no se sequen. Problema que no tienen los huevos acuáticos. Y luego la dureza de la cáscara más externa tiene que ver con evitar la depredación. Si os fijáis, el número 9 es el disco germinal, es donde se desarrolla el embrión. Sería el núcleo del óvulo, ahí llega el espermatozaide y a partir de aquí se empieza a formar el pollito. Todo lo demás, aquí tiene distintos nombres y distintas capas y tal, todo lo demás son nutrientes de distinto tipo, sobre todo proteínas de tipo albúmina. Claro, esto para un depredador es un banquete impresionante, entonces hay que adoptar varias estrategias para protegerlo. Una de ellas es la protección. Veremos alguna más, hablando de formas, tamaños y colores. Parte de la bibliografía que he empleado para prepararme a la charla, porque no la doy toda de memoria, yo no sé todo, aunque dé esta apariencia. A veces me pregunta alguna de mis hijas, sobre todo Valeria, me dice, ¿tú cómo es que sabes tanto? Bueno, es que lo miro en los libros y luego me acuerdo, pero realmente no hablo de memoria ahora. Entonces, he consultado alguna guía de huevos que tengo por casa. Y en cualquier guía, lo que te habla del huevo en general, aunque haya una pequeña introducción que te explica un poco más de biología, pero todo el libro trata de identificar y te habla de características. Por ejemplo, esta imagen que os pongo aquí nos clasifica los tipos de huevos por su forma. Los hay más esféricos, los hay elípticos, que serían alargados, ovalados, que ya es la típica forma de huevo, como el que he tirado por ahí de goma, y piriformes, cuando tienen un extremo mucho más estrecho que el otro. Hay varias teorías para explicar por qué tienen esa forma. En la guía no lo pone. Hay que buscar algún artículo, alguna explicación por ahí. Pero hay unas explicaciones que son tradicionales, debidas a la observación del naturalista, y dice, bueno, pues hemos encontrado huevos así más alargados y asimétricos en nidos de aves marinas que ponen en cornisas de acantilados, y deducen. La forma es así porque rueda menos y no se cae acantilado abajo, lo cual es bastante lógico pensar. Otros dicen que los huevos que tienen un extremo más estrechito y otra parte superior más ancha encajan mejor en un nido y mantienen más el calor que les da la madre o el padre cuando incuban, que también es una teoría bastante convincente. Pues resulta que ha habido unos investigadores, no recuerdo qué universidad, creo que era de Berkeley, que han publicado un artículo en la revista Science, un artículo científico, que ha utilizado ya datos contrastados. Han analizado más de 5.000 huevos procedentes de 1.400 especies, es decir, unos 3 o 4 ejemplares de huevo de cada especie. Y han llegado a unas conclusiones que poco tienen que ver con lo que se creía hasta ahora. Y es que la forma del huevo depende de la capacidad de vuelo que tenga esa especie. ¿Por qué? Pues porque las aves mejor voladoras necesitan tener un cuerpo más estilizado, más alargado, más adaptado a las piruetas que hagan en el aire. Y eso no permite tener dentro del cuerpo espacio para desarrollar un huevo más redondeado. Entonces el útero es más alargado y el huevo tiene que ser a su vez más alargado y asimétrico. Y eso con estadística lo han comprobado. Así que las otras teorías que eran como más convincentes, resulta que han quedado desplazadas por esta que la verifican los datos. Un artículo interesante yo lo vi en un diario y el diario remitía al artículo de la revista Science. ¿Qué hay del tamaño? Lógicamente cuanto más grande es el ave, más grande es el huevo también. El huevo más pequeño es el del colibri y el más grande de avestruz. Hay una excepción bastante curiosa que es el del kiwi. Esto que tenemos aquí es una radiografía que es sacada de la sociedad Audugon de Estados Unidos, de ornitología, y muestra un kiwi, una hembra de kiwi con el huevo dentro, que ocupa prácticamente todo el volumen del animal. Imaginaos cómo ha de ser el momento de poner el huevo en el nido. Bueno, sería el caso excepcional, llamativo. Normalmente son más pequeños, proporcionalmente con el animal. Pero hay mucha variedad. El tamaño, los colores, la forma puede ser distintivo de cada especie, pero en el caso del tamaño hay mucha variedad incluso dentro de la misma especie. Incluso también dentro de la puesta de un mismo ejemplar. Se han encontrado oscilaciones, leía yo, de hasta el 10%. Cuando se hacen estadísticas, el tamaño de un huevo oscila entre tantos milímetros y tantos con un margen de error de un 10-12%, con lo cual no siempre es una característica distintiva. A veces se han encontrado un nido en el que hay 5 o 6 huevos y uno de ellos es bastante más pequeño. A veces son huevos sin yema. La hembra por alguna razón ha desprendido alguna célula de su propio organismo y se ha acabado de formar el huevo ahí, lo pone y no prospera. Son casos raros, pero también no ocurre. ¿Y del color qué hay? Pues bueno, también hay mucha variedad de colores. El típico huevo de gallina, pues habremos visto los marrones y blancos, tal, ¿no? Pero hay alguna explicación para esas diferencias, ¿no? En la foto tenéis un nido de, que era este, de Alcarabán, que me enseñó un pastor, también en la zona de Olite, por ahí. Y me lo tuvieran que indicar porque si no, no lo ves y pasas por en medio de un campo, un barbecho y lo pisas, ¿no? Porque están muy bien camuflados. Es otra de las estrategias defensivas que tienen, aparte de la cáscara dura, pues el tener un colorido que lo camufle. Esto es típico en aves que anidan en el suelo o incluso en nidos abiertos. Pero hay otras aves que anidan en nidos muy cerrados, los tejedores que hacen una bola y se meten dentro, o en cuevas. Además, estos huevos ya no tienen ningún sentido que sean de colores, porque los depredadores no van a ver nada. Entonces, la estrategia evolutiva que tienen estas especies es poner huevos de color blanco, porque en la oscuridad son más fáciles de detectar y entonces los encuentran. Y otro motivo por el que hay diferentes colores es para identificar los propios huevos. Las aves coloniales, que hay igual centenares o incluso a veces miles de parejas o de nidos en un acantilado o en un sitio así, pues cada ave es capaz de reconocer los propios huevos, porque el patrón de manchitas es distinto. Otra característica distintiva de muchas especies es cuántos huevos ponen en cada puesta. Hay algunas especies, por ejemplo los buitres, suelen poner un solo huevo. Las palomas ponen dos, las palomas y las tórtolas ponen dos, es algo típico de la especie. Lo normal en muchísimas especies es poner un número promedio, cinco o seis, y alrededor de ese número, de ese tamaño de puesta, oscilan. Y luego hay casos como el de la gallina, que en condiciones naturales pondría media docena o diez o no sé cuántos, pero si se les van retirando, continúa poniendo huevos indefinidamente y gracias a eso nosotros nos aprovechamos de ello. Leyendo ahora, para prepararme esta charla durante estos días, encontré otra información que es que cómo varía el número de huevos según la distribución geográfica que tiene una especie determinada. Resulta que dentro de una especie concreta, los ejemplares que viven más hacia el sur, hablando del hemisferio norte, por ejemplo, ponen menor número de huevos que las que viven más hacia el norte. O sea, aumenta el número de huevos hacia el norte, disminuye hacia el sur. Pero el número de puestas, o sea, cuántas veces al año cría cada pareja, aumenta hacia el sur y disminuye hacia el norte. Es decir, me invento el caso porque no tengo el dato. Los herrerillos, como el de la foto, que son unos pajarillos que pueden poner entre siete, ocho y hasta catorce huevos de una sola vez, en el sur de Europa podrían hacer dos o incluso tres puestas al año y en el norte de Europa una sola o excepcionalmente dos. En cambio, más al norte ponen más huevos que más al sur. La explicación que he leído es que más al norte la duración del día es más larga, en verano, y entonces tienen más tiempo para coger alimento para pollos y pueden mantener un número de pollos más alto. Pero la duración de la estación reproductora es más corta, por eso pueden hacer menos puestas. No sé si está comprobado estadísticamente, pero era la teoría que proponía en la introducción del libro que he leído. Lo que sí está estudiado con estadísticas es no solo el número de huevos, sino el número de descendientes que tienen las especies, es un estudio ecológico, sigue dos tipos de estrategias ecológicas para la supervivencia de la especie, que se llaman la estrategia R y la estrategia K. La fórmula la he puesto, pero no vamos a entrar en fórmulas. La gráfica un poquito sí. ¿En qué consisten estas estrategias? Pues bien, hay unas especies que producen muchísima descendencia de una sola vez, imaginemos una rana que pone un centenar de huevos o un insecto que pone varios cientos, pero luego se desentienden y la tasa de mortalidad es muy alta. Esto lo llaman, debido al tema de la fórmula y tal, estrategia R. Y luego está la estrategia K, que es lo contrario. Ponen, tienen un descendiente o dos, o unos poquitos de cada vez, pero los padres dedican muchísimo más esfuerzo en sacarlo adelante. Se aseguran más que sobrevivan, entonces la tasa de mortalidad es menor. Así que aplicando esto de la R y la K a las aves, tendríamos que las aves más grandes, las rapaces, suelen ser estrategas K, que tienen uno o dos pollitos y los sacan adelante y se aseguran, esforzándose los padres. Y luego estarían el tipo herrerillo, como el que he comentado antes, que te pueden sacar 14 pollitos de una vez, pero a la mitad se los comen un halcotán o un ave rapaz que pasa por allí. ¿Qué pasa con el caso del cernícalo? El cernícalo es un ave rapaz, es un halcón, y teóricamente al estar en la parte final de la cadena alimenticia, debería reproducirse menos, porque lo que tiene que haber más son presas, los depredadores siempre se reproducen menos. Sin embargo, lo normal es que pongan entre 4 y 6 huevos, ocasionalmente hasta 7. Entonces sería un caso un poco excepcional, sería más tirando a un intermedio de estrategia R o estrategia K. Bueno, era un dato curioso por destacarlo. Periodo de incubación. El inconveniente que tiene la reproducción por huevos en las aves es que el desarrollo del pollito precisa de calor y entonces los padres están limitados a una zona concreta. De hecho, las aves que tienen un territorio amplio tienen que reducirlo en la época de cría porque están limitados por el nido. Problema, hay muchas especies, no todas, que si se les molesta y se toca el nido y así, pueden abandonarlo. Entonces, aunque hay guías de aves, guías de huevos, en todas te advierten, ojo, que por la ley están protegidos, no se puede ir y coger huevos de un nido porque, aunque coja solo uno, igual se ha asustado el dueño y abandonan esa apuesta. Depende de qué especies, no pasa nada, construyen otro nido y reinician la apuesta en otro sitio. Pero hay algunas especies que son más delicadas y si pierden una apuesta, hasta el año siguiente no vuelven a reproducirse. Entonces te advierten, en las páginas iniciales, que está prohibidísimo coleccionar huevos. Bueno, aparte que es lógico también, ¿no? Y en la actualidad no tiene mucho sentido. Igual una universidad o algún sitio así que necesitan tener una exposición por estudios científicos, un coleccionista normal no tiene ningún sentido que coleccione huevos y menos si los ha cogido directamente del nido. Pero sí que tiene un interés, una guía de aves y una guía de huevos, por si te encuentras uno, pues tratar de reconocerlo. ¿Cuándo se inicia la incubación? Bueno, generalmente en primavera. Pero lo que suelen detectar las aves para iniciar su periodo reproductor no es el calor, sino el fotoperiodo, la duración del día, que es cuando empieza la primavera. Los días empiezan a ser más largos y esa es la señal que detectan muchos animales porque a más horas de luz se desencadenan una secreción de hormonas que les hace empezar el ciclo reproductor. Y eso evita que si hay unos días buenos en invierno empiecen la reproducción y luego una helada pues no salga adelante. La importancia de cuando empiezan a incubar y la duración de la incubación es que está sincronizada, el nacimiento de los pollos está sincronizado con la mayor abundancia de alimento. Entonces, una especie que tenga una incubación corta como un gorrióncito o alguno de estos que son dos semanas de incubación pueden empezar más tarde porque cuando nazcan los pollitos es cuando hay más disponibilidad de alimento. En cambio, un ave rapaz que tiene un mes de incubación o más pues tienen que empezar la apuesta antes. De hecho, leí en algún sitio el búho real puede empezar ya en febrero porque cuando nazcan los pollos y ya salgan del nido es cuando otros animales que han empezado más tarde a criar están disponibles para ser cazados. La duración es variable y también es, pues eso, la incubación dura más tiempo cuanto mayor es el tamaño del ave también. Y aquí tenía apuntado lo de comentar lo de cuándo empieza. Depende del área de distribución también. Empiezan antes más hacia el norte porque se acaba antes el periodo de reproductor. No, al revés. No, aquí al revés. Donde empieza antes el calor más hacia el sur, ahí empiezan, ¿no? En el ecuador y así. Y hasta aquí lo que quería contaros pero tengo un vídeo más. Entonces, esta vez no me he dado tiempo a montarlo del todo. Solo he juntado imágenes para hacer un pequeño documental sobre la cría del canario. Y yo hace muchos años que no tengo canarios. Son imágenes de la primera cámara de vídeo que tuvimos en casa en 1991. Es una cámara analógica la calidad de imagen pues deja mucho que desear. Además, las cintas se han ido estropeando pero bueno, conseguí una cámara digital que me prestaron que convertía a formato digital y he montado el ciclo reproductor de los canarias. Tiene un valor más sentimental que otra cosa porque son los que vine a hacer yo en casa. De hecho, la primera vez que vi eclosionar un pollito nacer un pollito yo tenía 10 años y lo vi en casa. Vi cómo salía el cascarón antes que verlo en imágenes o tal. Lo vi al natural. estos canarios ya no existen entonces son parte de mi vida. Pero, yo espero que que os guste por lo menos y solo con las imágenes y el sonido ambiente que también era el propio micrófono en la cámara se siga la historieta. Y cuando tenga tiempo ya le pondré voz y si queréis os mando el vídeo. A ver qué os parece si se entiende bien solo con imágenes. ¡Suscríbete! 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 Bueno, se sigue más o menos el ciclo, ¿no? Se ven eran cinco huevitos, nacen, tal... ¿Quién era el padre y quién era la madre? ¿Se distingue? ¿No? Como incuban los dos, los dos dan de comer la madre era la de tono así más marrón clarito y bueno, pues ahí ahí he contado la historia más o menos. Luego venían gorriones a comer ahí. Entonces, muchas cosas de las que he aprendido y que me preguntaba Valeria que como sé tanto pues aprendí ya de niño bueno, aquí no era tan niño aquí ya tenía 17 años ya era muy mayor pero desde crío teniendo canarios en casa así es como me aficioné sobre todo a los pájaros. Y nada, lo último es comentar como es tradicional ya acabar la sesión recomendando algunos libros de donde he sacado yo parte de la información, ¿no? Sobre todo de la introducción de este de Nidos, Huevos y Polluelos de Editorial Omega. Es una guía muy extensa y salen, pues eso, 730 ejemplares. Vienen unas láminas a todo color y así y una introducción muy buena. También hablan de Nidos y de Polluelos, eso no lo he comentado, así tengo tema para otro año. Y luego esta otra guía que me la regalaron mis hijas un día que fuimos a Maredors, una excursión muy recomendable, pues en la tienda de allí, de recuerdos y eso, pues tienen el libro este y entre otras cosas. Y también tiene una introducción antes de hablarte de, bueno, de lo que dice, Nidos y Huevos y tal. Y este viene con fotos a todo color. Y por último, si os interesa el tema de la canaricultura, de los libros de canarios que he consultado, este es el que más me ha gustado de todos. Es muy completo, habla hasta de razas de canto, genética, o sea, no solo el cuidado, sino que tiene una información biológica muy amplia. Si queréis, bueno, todo esto lo colgaré en internet, si queréis el ISBN y tal, pues ahí lo tendréis. Y ya está, mi tarjeta de visita. Y si queréis, ahora pasamos a un coloquio y se acabó. Por ejemplo, el canario, bueno, me voy a decir una especie, cuando pone un huevo, luego, cada tanto de tiempo va poniendo un huevo. Qué buena pregunta. El intervalo lo tenía apuntado en algún sitio para decirlo. Los canarios suelen nacer uno al día hasta que acaban la puesta. Y de hecho, quería comentar que se me ha pasado antes, suelen vender en las tiendas de animales huevos de plástico para que cuando estás criando canarios y empiezan la puesta, les retiras durante dos o tres días los primeros huevos, sustituyes por los de plástico y cuando acaban la puesta los vuelves a poner. Porque por dos o tres días que no incuben no pasa nada. Simplemente se ralentiza el desarrollo y así se procura que nazcan a la vez. Porque a menudo pasa que entre el primero que nace y el último, se han puesto a cinco, o sea, a intervalos de un día y ponen cinco huevos, una diferencia de cinco días entre el mayor y el menor durante un periodo de desarrollo que en el nido están tres semanas, no están más, pues es bárbaro. A los tres días el mayor le saca un tamaño considerable, entonces come más y el pequeño pues acaba muriendo. Entonces es recomendable eso. De hecho, el nido este que había aquí con cinco huevitos nacieron los cinco, uno se murió enseguida y los otros cuatro salieron y el que murió, claro, fue el pequeñito. Y hay otras aves que en las rapaces, por ejemplo, las que suelen poner dos o tres huevos, a veces se da el fenómeno que llaman caínismo, de caín, que el hermano acaba matando al pequeño para quedarse con la comida. Incluso a veces por no desperdiciar, la madre acaba por darle de comer al pequeño al hermano mayor. Es una forma de guardar alimento también. Sí, que no se desperdicie tanta proteína. ¿Hay especies que ponen el intervalo de menos de un día? Los gallillos, por ejemplo, los más pequeñitos o con yurillo. Creo, no sé seguro, pero creo que no, que es una vez al día. Sí, sé que en el tema de las gallinas, para aumentar la producción, había oído yo que como ponen al amanecer, se les puede engañar, teniéndolas encerradas con luz artificial y haciendo ciclos de día y noche más cortos. Para que pongan un huevo en lugar de cada 24 horas, pues cada 18 horas y aumentas la producción. Entonces, sí, estas sí encajarían de eso. Pero claro, los animales domésticos han sido seleccionados artificialmente, entonces no es tan natural. En la naturaleza no creo que existan. Podría ser, pero no he oído nunca ese dato. ¿Hay una vez que ponen el nido ajeno? ¿Cómo hace para que el que va a ser el progenitor no lo reconocerá por la cáscara? Que no es un hielo. Pues se ve que no son tan listos, porque el cuco, que es la especie a la que te refieres, pone, el cuco es de un tamaño, sí, es un pájaro bastante grande y pone huevos en nidos de petirrojos, de mosquiteros, de pajarillos que son, en volumen, son como 10 veces menos y no se enteran. Y de hecho, el huevo es mucho más grande que el de las crías y no se dan cuenta y de hecho hay fotos por ahí circulando de pajarillos así y enanos alimentando a un pollo que se sale del nido. De todas maneras, he leído que a veces cometen errores y que ha habido cucos que han puesto el huevo en un nido de patitos o de cosas así, claro, nacen los patitos y se van del nido y el cuco no es nido y fuego, se queda y claro, y se ahoga, se muere, eso es. Y hay otras especies también, hay alguna especie de pato que parasita a otros patos, o sea, no es exclusivo del cuco. Eso os recomiendo la serie de la BBC de Evita Tembro, La vida de las aves, que son diez capítulos me parece y vienen estos casos así excepcionales y tal y están muy bien documentados o muy bien filmados. ¿Es común en Aves la doble fecundación? ¿Se habrá un huevo o dos pajaritos en la venta? Doble fecundación, no. Que haya dos yemas puede ser, puede ser, pero no sé qué saldrá de eso si es fecundado. Igual no es viable, creo yo, porque doble fecundación en animales no se da. O sea, doble fecundación entenderíamos dos espermatozoides fecundando un óvulo o dos óvulos fusionando con un espermatozoide y eso no ocurre. En plantas, como veremos en la asignatura, sí. ¿Por qué si hay una capacidad de un mismo huevo puede haber dos siameses o dos gemelos, o así? No creo porque un huevo procede de un óvulo, es una semilla, o sea, una semilla, es una célula. No he oído casos, pero sí es verdad que a veces sale un huevo de gallina y te salen dos yemas. Ahora, si eso hubiera sido fecundado ¿habrían salido dos pollitos del mismo huevo? No he leído casos. Podríamos hacer una búsqueda en internet, a ver si... Mira, otro alumno que pregunta. ¿Y en el caso de las aves se dan en algún caso que es por la temperatura determinada del caso de las aves o de los cocodriles? No, 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 no. En aves es cromosómicamente, igual que en mamíferos. Sí que es verdad, me ha preguntado porque en el colegio ha salido que hay animales en los que el sexo de las crías viene determinada por la temperatura en la que han sido incubados. Eso se da en cocodrilos y en algún otro reptil. Pero en aves no, en aves es cromosómico, en tortugas. ¿Pero en el principio son machos los mágicos? Sí, eso es. ¿Quién es más glófico que hubiera sido? Pues no lo sé. No lo sé, igual al tener que incubar, pero es que los reptiles no incuban porque son de sangre fría. Entonces igual los huevos de reptil no necesitan un cuerpo que se ponga encima y se pueden permitir ser más blandos. Digo yo, me estoy inventando igual la respuesta, pero en aves la hembra o el macho a veces se pone encima para incubar, igual es para que el propio peso del aves no lo aplaste. Es que la cáscara transmite mejor el calor que la cosa esa. Puede ser. Pues nada, si no hay más preguntas cerramos aquí y ya empiezo a preparar la del año que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!